Que se sienta caliente, no pare de brincar con este ritmo que traigo Que te pone a gozar todo el mundo pa' arriba No dejes de saltar porque se viene de mente ¡Es lo mami cual! Muévete, 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 muévete Los Monkeys son cuatro individuos Somos los cuatro fantásticos de la rocumbia Somos amiguitos, nos llevamos muy bien, nos queremos mucho Y hacemos musiquita para que tú te diviertas Los Monkeys son los patas que están sentados en la clase Atrás, nunca adelante No prestan atención y joden todo el día Musicalidad, repertorio, la comicidad que es parte del show Y quizás un tanto lo agresivo que es el espectáculo en el estilo y el formato que nosotros hacemos Mi familia, mi dolor de cabeza, mi dolor de estómago Lo mejor que me puedo pasar en estos últimos años de música Y nada, que este, un sueño Pero es un sueño Hay de inga y de mandinga, en realidad no tenemos un estilo definido Quisimos ponerle rocumbia Rocumbia porque nos creemos rockeros y la cumbia estaba de moda Entonces rock y cumbia, perro cumbia, que inteligentes somos Tenemos el latin muy presente Mezclado con un ritmo que nosotros llamamos carito Que es este, entre latin pop pero más rockeado Tenemos mucho de rock Las guitarras fuertes, el sonido es muy potente La batería es bien pesada, bien cuadrada Y bueno, la percusión es latinizada, latina al mango Esa es la diferencia Entonces, eso se amarra de alguna forma que nosotros no entendemos cómo Y salen los monkeys Es un zancochado, es un combinado de todo Es meter todo lo que hemos podido aprender en estos sueños de música En una licuadora y ver que sale Nos empezaron a llamar como rocumbia Este año que pasó Porque, por lo que hicimos con la cumbia Pero apenas algo otro estilo que nos llame la atención Se lo metemos pero siempre con el rock Entonces no tenemos un nombre Es rock con lo que venga Con lo que esté de moda Normalmente nos tomamos de más Eso siempre pasa Lo pasa también que damos mucha juerga Y la gente se queda prendida Y el último concepto que hemos estado La gente no bailó en este caso Pero sí se quedaron ahí mirando Y aplaudían después de cada canción Lo cual no solía pasar con los monkeys Porque los monkeys somos una banda que toca Y la gente baila Esta vez empezó al revés Empezó con la gente mirando, aplaudiendo Y luego bailaron En un show de los monkeys pasan muchas cosas Pasan chelas Porque pasan las chelas Pasan trago Pasan... Y muchas cosas también pasan delante nuestro Pasan chicas muy bonitas Pero también en el show Nosotros hacemos que pasen cosas maravillosas Magia Somos vudús Puede suceder de todo Te puedes divertir Te podemos quedar mal Te podemos generar todas las sensaciones Que puedas tener Desde risa hasta cólera Si yo en vez de estar encima del escenario Estuviese como espectador allá abajo Definitivamente mi día Exhausto Porque he saltado toda la noche He cantado He bailado He gritado Me he matado de la risa Y definitivamente me he juerriado Como en el mejor tono de mi vida Cariñito Es such a lovely word Such a lovely word Describe what you feel to our spirit Soy el papá de los cinco tarados con los que trabajo Soy el bajista Yo lo maquillo Soy el guitarero Yo vengo Yo vengo de lo que es lo latino De la banda De todos los integrantes Yo soy el más este El más latino El más salcero El más cumbiero Entonces si Esa es mi tarea Hacer Hacerlos bailar A estos cuadrados Soy el cantante El cantador El encantador El que te hace divertir El que te hace gozar El que te hace saltar El que anima a la gente Si mi Esa es harta De individuos No son nada La triple B Bueno, bonito y barato Es todo lo que el Perú quiere A donde vayas Te piden que sea bueno Que sea bonito Y que sea barato Y lo monqui Como bien Pero ahora los que somos Somos buenos Bonitos Y baratos Aries Tienes un negro por venir Vienes de chincha Ten mucho cuidado Aries Define muy bien La personalidad Pues de todos En realidad Es lo que Lo que todos queremos Que sea bueno Bonito Y que se venda barato No sé si decirle Progresivo o algo Pero los bajos son locos Y las guitarras son bien puncheras ¿No? Las guitarras son riffs Con la distorsión Con el gain en once Y parejo Parejo No sé Versátiles en algún punto Como banda Pero al final Cada uno tiene Su nota musical Tiene su onda de tocar Y sí De hecho Es mezclar Lo latino de Diego Lo duro del cabo Pero el proceso fue Como todo lo que sucede En los monkeys Nos sentamos Un rato Nos empezamos a matar De risa Y de pronto Empieza Renato Y yo le sigo La corriente al toque Y ta 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 Y a veces tenemos que controlar Porque a veces sale Cada barbaridad Que tenemos que poner Un pequeño filtro Y así es El proceso se llama Es una terapia de risa Simple Porque las cosas salían Y era cuestión De juntarnos una tarde En el estudio Y salía un tema Me acuerdo Pero de ahí No nos volvíamos A juntar en el estudio Hasta ahí seis meses Porque salíamos de giras Y estábamos viajando Y por todo el lado Y después cuando nos volvíamos A retomar el proceso Este de grabación Con muchas más ideas En la cabeza Pues igual Se iban fluyendo así Hasta que finalmente Se dio ya Hacer el compilado De los seis temas Y lanzar el disco Y escogimos unos temas Que de chivolos Nosotros lo bailábamos Y veíamos Como nuestros viejos tomeaban Y le pusimos Pelacota de sabor De los monkeys Y quedó esto Perro cumbia El Perú es medio anticucho Las canciones antiguas No las olvidan Los ochentas En el resto del mundo A veces están olvidados Acá están más presentes Que nunca Las canciones de los ochentas Acá son Parecen que han salido Ayer recién El humor Es lo que Lo que se basa en nosotros Porque somos cinco payasos Porque de repente Si fuéramos otra cosa Seríamos payasos Y ese Yo creo que es Demasiado por ciento En todo esto Definitivamente Este es el sello Yo creo Que pone los monkeys Al reversionar Estas canciones Más allá Del estilo Del sonido propio De la canción De la interpretación Dejen de saltar porque se vienen de mente Eso mami ¡Gracias por ver el video!